Música Durante la mañana de este jueves fue presentado en las instalaciones de la Quinta Región Militar en el municipio de Zapopan el nuevo comandante de la Brigada de la Policía Militar y Coordinación de la Guardia Nacional, Armando Toscano Núñez quien tomó protesta acompañado del General Trinidad González, comandante de la Quinta Región Militar y el licenciado Juan Bosco Pacheco en representación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en una ceremonia donde reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas Protesta, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Quinta Región Militar y Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos y los mexicanos ¿Y las leyes que de ella emanen? ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande ¡Es esto! ¡Bravo! Luego de realizar los honores al Lávaro Patro y que sonara la banda de guerra el comandante con una larga trayectoria al servicio de la Nación tomará su cargo a partir de hoy al frente de la Guardia Nacional por mandato del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Reportó Juan Carlos Magno Juan Carlos Magno Juan Carlos Magno Juan Carlos Magno Gracias.